En el marco de la Expoferia del municipio de Tonalá, la Secretaría del Campo realizó la entrega de apoyos a productores pecuarios. Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, se entregaron equipos pecuarios, sementales bovinos y porcinos, esto en beneficio de los productores de la zona. Estamos entregando dentro del marco de la feria de Tonalá, que está dedicada a San Francisco de Asís, vamos a entregar dentro de este marco 80 sementales bovinos. La iniciativa prevé incrementar la producción de carne y leche por unidad animal. El sector que va a generar riqueza en el estado y hoy estamos participando, sobre todo porque logramos conjuntar a las dos ganaderas con motivo del honor que se le hace a nuestro santo patrón San Francisco. De esta forma se suman esfuerzos para que Chiapas mantenga el tercer lugar de inventario de ganado bovino. Alfredo Gómez, 10 Noticias.